El show de la mañana estuvo dialogando con el titular del Colegio de Abogados de Córdoba, el doctor Alejandro Tejerina, quien se refirió a tres temas importantes que son de actualidad y competentes. Por ejemplo, en el primero de los casos, a las tarifas ilegales que cobran los oficiales de justicia. Ha explotado mediáticamente esta situación de aranceles ilegales que desde martilleros, desde el Colegio de Abogados, y en realidad también de todos los clientes, se sabe que es algo común, ¿no? Bueno, nosotros el 3 de noviembre del 2012, esta situación la hemos comunicado, también el Colegio de Martellero, el Colegio de Martellero inclusive hizo una denuncia formalmente por la situación, entiendo que el Tribunal Superior está realizando una investigación al respecto, pero lo que más preocupa es que al momento la investigación, no sé cuáles son los avances, pero sí preocupa que no tenga solución el mecanismo de cómo se va a formalizar o cómo se utilizan los oficiales de justicia. Se han actualizado la tasa de justicia, todos los valores, porque evidentemente con el incremento que es lo anual, en un 30%, en algunas tasas, otras en el 35%, pero tampoco nunca se actualizó los gastos que tienen los oficiales de justicia. Yo no voy a salir en defensa de los oficiales de justicia que lo defienda su gremio. Lo que sí quiero decir es que en definitiva nadie se puso la cabeza de esto para decir yo voy a solucionar este problema que tienen los cordobeses, que tienen los bogos y tienen las martirias. Hoy el arancel permitido, cuando yo ingreso a un oficio para hacer un desalojo, son 22 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que el oficial de justicia que cobra 7.000 pesos, se tiene que tomar un taxi o su auto, lo que sea, en el horario que puede coordinar, ir hasta San Vicente o hasta el cerro o hasta donde sea, para hacer un oficio de lanzamiento. Evidentemente con 22 pesos no paga ni ganasta del auto. Entonces, yo creo que si tuvieron obviamente la precaución de realizar incrementos en las tasas de justicia, también tendrían que haber incrementado los gastos que tienen los oficiales de justicia al momento de realizar un secuestro. Y creo que esto hubiera sido la forma de que todo esto no se produzca. Creo que es importante y esperamos que tenga una reacción en el Tribunal Superior de Justicia y que nos convoque para tener una resolución de esto. En otro tramo de la entrevista, el doctor se refirió a la situación que atraviesa el fiscal Pablo Caballero, quien denunció la extorsión por parte de la exnovia de uno de sus clientes. Yo creo que un ciudadano común, cuando es denunciado por cualquier hecho, si el ciudadano tiene la posibilidad de entorpecer ese proceso, automáticamente el fiscal lo pone en prisión preventiva para que no entorpezca ese proceso. Hoy la situación del fiscal Caballero sigue trabajando normalmente. Hay ya cinco causas, como bien les repito, y cuanto menos, creo que las facultades del Ministerio Público, nosotros hemos presentado una nota porque realmente nos aflige, sobre todo por la imagen institucional de nuestra justicia, cuanto menos debería apartarse del cargo si hay indicios simplemente de que hay un llamado de su celular al celular de esta clienta, o de la mujer del detenido que después fue liberado. ¿Directamente entonces dice que se ha apartado y que se investigue directamente el fiscal? Creo que sería quizás lo ético. En el cierre de la nota, con el doctor Alejandro Tejerina, también hizo referencia a la admisión por parte de la justicia argentina al amparo presentado por el Colegio de Abogados respecto a la reforma del Consejo de la Magistratura. ¿Han recibido una admisión del amparo en el marco de la reforma del Consejo de la Magistratura? La verdad que hoy nos hemos notificado, estamos enviando el oficio al Estado Nacional, a Buenos Aires, una noticia alentadora, digamos, para los argentinos. Bueno, que se admita el amparo es un paso hacia adelante. Se le corre vista al Estado Nacional por tres días y cuatro más en razón de la distancia, son siete días, no se dijo nada sobre la cautelar, no se dio al lugar todavía hasta que conteste el Estado Nacional para evaluar y ver o si gira o libra una cautelar sobre lo que se está solicitando o resuelve en la cuestión de fondo el juez. Creo que es un gran avance, creo que el primer amparo admitido en la Argentina y bueno, seguimos, como te dije hace rato, confiando en que la justicia haga justicia realmente para los argentinos. Gracias. Gracias. Gracias.